Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hacer un repaso por cerca de nueve años que ha estado con nosotros en Guadalajara el coronel Pascual Luis Segura y lo hacemos con el mismo que está en persona aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, coronel. Un placer estar con vosotros. Nos estamos acostumbrando a llamarle coronel todavía. Todos, todos. Yo también me estoy acostumbrando porque a veces ni respondo. Ocho años y medio, casi nueve años aquí en Guadalajara al frente de la comandancia. ¿Te vas satisfecho del trabajo realizado? Sí, me voy muy contento con el trabajo realizado y muy orgulloso de la gente que tiene bajo mis órdenes, que ha sido ejemplar y que ha trabajado muy bien. Estoy bastante contento. ¿Te ha encontrado dificultades a lo largo de estos nueve años o sorpresas? Por supuesto. Y más en nuestro trabajo. Hay muchísimas dificultades, muchas sorpresas y sobre todo cosas que impactan. Cosas que impactan, que a veces no crees que puedan ocurrir y le ocurren. Al final hemos aumentado todos esos pequeños problemas, los hemos aumentado bastante bien. A lo largo de estos nueve años han sido muchas las buenas noticias que se han dado. Operaciones, casos complicados que han pasado por sus manos, por la comandancia. ¿Qué caso le ha dejado huella? Por supuesto, el caso que más huella me ha podido dejar ha sido el caso Pioz. El caso Pioz, ver lo que había hecho esta persona y ver lo que pasó en esta casa, pues impacta. Nunca te acostumbras a estas cosas. Nunca. Mira que he visto a lo largo de mi carrera, ya con un capitán de Policía Judicial en Alicante, cosas terribles. Nunca te acostumbres. Fue complicado lidiar con toda la parafernalia que se lió, al margen del caso, de la complejidad. También nuestro papel a veces incómodo en las investigaciones que realizan ustedes, el de los medios de comunicación. La verdad que fue un momento distinto. Lo que es la investigación funcionó muy bien. Con la colaboración con la UCO fue espectacular. Sacamos perfectamente lo que dije en su día en la rueda de prensa, que a los tres días ya sabíamos quién era el autor. Sabíamos que estaba en Brasil en ese momento, pero que funcionó muy bien y se cuadró todas las cosas perfectamente. Luego, ponerse delante de las cámaras, con toda España delante, eso es un momento muy complicado para las personas que nos hemos acostumbrado a estas cosas. Esa es la parte que menos le gusta a usted. No, no me gusta nada. O sea, no, no estoy acostumbrado a ello. O sea, no me han preparado para ello. Entonces, claro, vamos a sentir este extraño porque no domina el ámbito. A lo largo de todos estos años se ha tenido que enfrentar a cosas complicadas dentro de una provincia que tiene su aquel. Una provincia que podríamos decir que tiene como dos velocidades, como siempre se ha dicho. Una cosa es el Corredor de Lenares. Me imagino que tendrá un nivel de delincuencia o un tipo de delincuencia. Y la parte de los pueblos, la parte más rural. ¿Ha sido difícil encajar las dos marchas? Porque me imagino que habrá que poner a dotaciones a guardias civiles en distintos modos, por así decirlo. Bueno, es distinto. Una cosa es trabajar en una zona muy urbana, que es la zona del Corredor de Lenares, que es una forma de trabajar muy distinta a la despoblación que tenemos de Torija para arriba y para Molina, que son 6.000 que hay otros cuadros, o 10.000, son 30.000 personas. Es que no hay más. Es una pena. Esto es lo que tenemos. Sí, es muy distinto, porque las distancias son distintas, la sensación es distinta, la seguridad subjetiva de las personas no tiene nada que ver. Lo repito mil veces, roban en Maranchón y se entran en Checa. Aquí roban en Guadalajara y no se entran a nadie. Entonces es una seguridad muy distinta, pero sí, se funciona bien. Nosotros nos adaptamos perfectamente a trabajar en diferentes ámbitos y, por supuesto, como has dicho, la zona del Corredor es la que tiene el 90-80% de la delincuencia de la provincia, lógicamente. ¿Dónde se sienten más cómodos trabajando? En todas partes. La Guardia Civil nació con vocación de estar en todos lados, en su día. Nosotros no nacimos para el ámbito rural, nacimos como policía estatal, primera policía estatal de España, para cubrir toda la seguridad en toda España. Nosotros siempre estamos cómodos en todos lados. ¿Se necesitan más efectivos en la provincia de Guadalajara? No te cubrir el catálogo completo, que es lo complicado. Esta es una provincia donde la gente rara vez se asienta. Es difícil que gente que venga de fuera se estabilice y se quede para siempre en esta zona. Y más en la zona deshabitada, donde no tienen los servicios, son gente joven y no tienen los servicios, a los cuales están acostumbrados estas personas que vienen de otro ámbito. Entonces es complicado. Cambiamos mucho personas anualmente. En la parte más despoblada, siempre se pide por parte de los vecinos, se les tiene un gran cariño a la Guardia Civil por una parte, pero por el otro siempre se piden más cuarteles y más efectivos. Yo no sé si por algo relacionado con esa sensación de seguridad, más allá de porque hay una presencia real física. Sí, que todos los pueblos quieren tener un cuartel. Eso ha sido así siempre. Aunque esté cerrado, es su cuartel. Pero les da seguridad. Esa seguridad la da un edificio, aunque no haya nadie. Eso nos ocurre muchas veces, pero no, más cuarteles va a ser imposible que construyamos porque no estamos en la época de ello. Y lo que tenemos es intentar cubrir el catálogo lo máximo posible para poder dar la seguridad. Tener en cuenta que están las poblaciones y un montón de objetivos estratégicos que tenemos en esta provincia, porque no olvidemos que tenemos una central nuclear y una serie de sistemas que tenemos que cubrir 24 horas. ¿La pandemia ha sido especialmente dura en este año para la Guardia Civil? Ha sido muy complicada. Desde el primer momento, desde el primer Real Decreto de Alarma, fue concluida a organizar todo. Pero, repito, desde el primer momento, todos los guardias hacían un paso al frente y pasamos de 1.500 patrullas a 3.000. No hubo nadie en planas mayores. Todos estuvimos en la calle desde el primer momento para poder cubrir con la máxima eficacia lo que se nos estaba demandando por parte del Gobierno. Hicieron todo lo que estuvo en su mano y en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito más rural, hicieron de acompañantes, hicieron de psicólogos, hicieron de amigos de los vecinos más mayores en una provincia en la que hay gente tan mayor como es en la nuestra. Hicimos lo que hacemos siempre. La gente crea muchas veces que estamos solamente para sancionar o para perseguir delitos. Estamos para ayudar al ciudadano y estamos para llevar esa tablet al niño que puede estudiar, llevar esa comida a los animales que no les llega, llevar las medicinas a esos señores mayores que no pueden salir por causa de la pandemia. Pues nosotros llevamos estas cosas que estamos para servirles a ellos, que es nuestra función fundamental. Con lo cual, sí, se ha hecho fantásticamente y repartir mascarillas a los ayuntamientos y todo lo que eso nos demandaba lo cumplimos. Se llevaron, me imagino, que a lo largo de todos estos servicios que tienen que ver con la pandemia, había imágenes duras y habría compañeros, habría guardias civiles que se llevaron sorpresas y se llevaron momentos complicados los que pasar. A pesar de que sean guardias civiles y los veamos como diferentes al resto de los mortales, por así decirlo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero para esto ustedes tampoco estaban preparados. No estamos preparados para esto porque además muchos de mis guardias no son de Guadalajara. Estuvieron durante cuatro meses sin poder ver a sus familias. Lo cual, pero como todo el mundo, o sea, y en ningún momento, en estos momentos tan complicados, hubo una queja. Por parte de ningún guardia de que, oiga, yo quiero, no, 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 esta es mi obligación y aquí estamos. En momentos complicados sí los hubo y la gente se comportó muy bien. La provincia, salvo raras excepciones, como en todas partes, el 99% se portó fantásticamente. Fue difícil hacer cumplir las normas, meternos en la cabeza a los ciudadanos. ¿Había cosas que no había que hacer porque estábamos en un momento excepcional? Es complicado comprenderlas, porque había tan variedad de normas continuamente que a veces la gente estaba un poco, no sabía dónde colocarse, pero nuestra labor fundamentalmente en los controles era más labor pedagógica. Si uno es reincidente, pues oye, no es lo que hay. Pero nosotros intentamos enseñar que la gente lo que podía y lo que no podía hacer en todo momento, más que sancionar. A lo largo de ese tiempo, en la pandemia en concreto, pero no solamente en ese momento, han recibido ustedes el cariño de la gente, porque recuerdo aplausos en la pandemia, evidentemente, a las puertas de la comandancia, esas imágenes nos llegaron a todos, de otros compañeros y también de ciudadanos en general. Y también recuerdo, si no me falla la memoria, la manera en la que despidieron a los guardias civiles destinados a Cataluña en un momento tan complicado como fue el 1 de octubre, también la ciudad salió a la calle para mostrarles su apoyo. No sé si se sienten queridos por la ciudad de Guadalajara, estando la comandancia justo en el centro de la ciudad. Nos sentimos muy queridos por la ciudad de Guadalajara y por toda la provincia. Todo el mundo nos quiere. Nos quiere porque todo el mundo quiere seguridad y sabe que donde estamos vamos a dar el mejor servicio y lo mejor de nosotros hacia ellos, con lo cual no podemos tener queja. Lo que has comentado de la pandemia, pues nos ofrecíamos todo lo que pudimos. El tema de Cataluña, pues nos pidieron un refuerzo por nuestra parte y se mandó. En ese aspecto estamos para lo que nos ordenen y para cumplir nuestro trabajo siempre. ¿Usted se nos va después de ocho años y medio, casi nueve años de trabajo aquí en la comandancia? ¿Dónde se nos va? Pues el secretario de Estado ha tenido a bien destinarme como jefe de comandancia de la provincia de Vizcaya, lo cual es donde empecé mi carrera profesional en el año 90. ¿Vuelvo a sus orígenes? Sí, sí, sí. Como jefe de línea de Guernica durante dos años y vuelvo allí otra vez. O sea, encantado. Es una cosa que he pedido voluntariamente y estoy encantado de poder extraerlo otra vez. ¿Se va a un sitio donde más o menos va a hacer lo mismo que aquí? Aunque sea con... Bueno, se va con un ascenso de coronel, ¿no? O sea, va como teniente coronel. Es muy diferente. ¿Diferente? Sí, porque allí está la archancha. Entonces, allí no tenemos ir a ciudadana. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos ese contacto con la población como podemos tenerlos aquí en Guadalajara, que estamos contentemente en contacto con todo el mundo. Ahí en nuestro trabajo tenemos un sepruna central, tenemos un servicio fiscal, porque somos el resguardo fiscal del Estado, intervención de armas. Hay un montón de cosas que sí podemos hacer, pero no tenemos ese contacto directo con las personas. Ahí está en su policía autonómica. Le sustituye en el cargo la teniente coronel Cristina Moreno, que entra aquí a la comandancia de Guadalajara. Sí. Me imagino que hayan tenido oportunidad de hablar. Yo no sé qué consejo le ha podido dar. Yo no, no, no. Yo no le voy a dar ningún consejo. Ella ya sabe perfectamente, conoce esta provincia, ya lleva muchos años en la Guardia Civil y sabrá hacerlo perfectamente. Hablo con ella todos los días ahora mismo. Tienen una buena relación. Sí, fantástica, fantástica. Lo último que le vamos a pedir, yo no sé si quiere enviar algún mensaje a los vecinos de Guadalajara, que a lo largo de todo este tiempo, que han sido muchos años, han estado ahí. Solo puedo hacer algún mensaje de gratitud, con el cariño, hacia mi persona, por cómo nos han tratado, y sobre todo cómo voy tratando a la Guardia Civil y por qué la quieren. Y que queremos seguir siendo siempre eficaces y servirles lo mejor posible. Es nuestra principal misión, yo lo repito muchas veces, servimos al ciudadano. Y solamente tengo que darle las gracias a todos, instituciones públicas, privadas y a toda la población en general, que muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a usted, coronel Pascual Luis Segura, por estar aquí, por este tipo de entrevistas que no nos gusta hacer, no nos gusta despedir a nadie, pero bueno, muchísimas gracias por estos casi nueve años aquí en Guadalajara. Gracias también por el trato que ha tenido con los medios de comunicación, a los que siempre, por lo menos a esta casa, nos han cogido el teléfono y han estado dándonos la información que se puede dar. Que tenemos esa lucha entre las dos partes, a veces se puede y a veces no se puede, pero es de lo que va al juego. Así que muchísimas gracias por su trabajo, por su servicio y suerte. Muchísimas gracias y esperemos vernos alguna vez. Esto vendrá de turismo porque aquí he dejado muchos amigos, lo puedas jurar. Esperemos que sí, aquí lo estaremos esperando, esta siempre será su casa. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros temas de actualidad de la jornada.